No por necesidad, ay que yo estoy pasando mal un momento y el pastor está diciendo que Dios me va a dar, me va a multiplicar, entonces yo quiero ver esa multiplicación de esa manera. Vamos a ver que incluso el Señor nos dice que lo podemos en él, pero debe ser su pleno convencimiento, usted debe estar convencido de lo que estamos diciendo, da con una actitud apropiada, pensando y luego vemos cinco maneras como debemos de dar, primero debo de dar concienzudamente, concienzudamente es que no debo de dar espontáneamente por emoción, por presión, porque alguien me esté diciendo, porque me están viendo, sino que concienzudamente en su conciencia, usted debe examinar, usted debe leer, usted debe conocer, cuán, qué es lo que hago, cómo voy a hacer, cómo voy a salir, adquiero este compromiso con Dios y yo lo voy a hacer de esta manera, eso es concienzudamente, pero hermanos, otra manera, ¿verdad? es que debo de dar con entusiasmo, y el entusiasmo es un fuego, un fuego, hermanos, que nos hace actuar, es un fuego, ¿verdad? que nos mueve, o sea, no puedo dar, hermanos, así fríamente, no puedo dar, no, usted debe dar, pero verdaderamente ardiendo por dentro, ¿verdad? y cuando, ¿qué lo hace a ver? ¿qué lo hace? bueno, hermanos, esto se lo doy al Señor, se lo doy por amor, yo me imagino todo lo que Dios va a hacer, el Señor va a extender su reino, el Señor va a multiplicar esa semilla, el Señor va a traer gran bendición a mi vida, yo me entusiasmo por todo, no lo he visto, pero Señor, tú me vas a permitir ver la manera como tú vas a sobrar en esta situación, usted lo está dando con entusiasmo, no con indiferencia, no con pasividad, a veces pasa, hermanos, el alcoholista, lo lanzamos, eso es una semilla, es algo sagrado, es algo que va para el Señor, hermano, dice, dice la palabra que aquí simples mortales pasan por el lugar suyo, pero hay uno, dice, y ese uno es Cristo Jesús, que allí donde va, hermano, el que va a pagar, él va con él, y él da testimonio a usted, porque ve su corazón y ve lo que hay, está conmigo, entonces, con entusiasmo, con entusiasmo, eso que está haciendo, eso va con miedo, hermano, repercusiones eternas, eso que está, no es una simple, no es un simple dar, les contaba de una señora, que está allí, hermano, por la dispensa de don Ramos, y se pone ahí a pedir todos los días, en la mañana, todos días, todas las mañanas, pero uno le da algo, cuando uno tal vez ya le ha dado varias veces, en varias oportunidades, ella viene y lo hace a uno partícipe de sus proyectos, gracias, oíste, por ayudarme, mira las bichas como van creciendo, ya están en el colegio, mirá, fíjate que, no las conozco, pero imagina que usted la hace, hermano, y el Señor dice, no, con entusiasmo, no te imaginas lo que es que estás dando, y lo que eso va a servir de bendición para tu vida, la vida de tus hijos, de tu familia, posiblemente ya no estés aquí sobre la tierra, si hay asilo, pero yo voy a seguir guardando a tus hijos, porque me voy a seguir acordando de tus semillas, me voy a seguir acordando de lo que tú has hecho, y cómo lo hiciste, ardía de amor por mí, ardía de pasión, lo daba porque querías que el evangelio se propagara, que no faltara pan en mi casa, está conmigo, hermano, entonces no es, verdad, de dar con inferencia, ni lo que con todo entusiasmo, tercero debo de dar voluntariamente, no por obligación, no como respuesta a la presión, sino voluntariamente de mi corazón, yo hoy quiero dar, no, no, yo quiero dar más, no, ya estuvo, no, no, permítame, yo quiero más, porque es voluntario, yo soy yo, voluntariamente, sin presión, pero hay una cuarta, un cuarto requisito de cómo la debemos de dar, debo de dar alegremente, alegremente, eso debe de ser verdaderamente una alegría, la palabra que se utiliza aquí es hilaros, del griego hilaros, en español hilaridad, o sea, cuando usted le dio nada, nada de lágrimas, nada de tristeza, risa, 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 pero risa, verdad, hilaridad, cuando, cuando el señor le dijo a Abraham que iba a tener familia, Sarai la estaba escuchando y se puso a reír, y el señor se rió también, Sarai se está riendo porque cree que no es posible, él se reía porque, sabes, soy poderosamente suficiente para hacer eso que le estoy diciendo a Sarai, y cómo le pusieron a su hijo, risita, Isaac risa, ¿por qué? porque se había reído, el señor dándoles una ofrenda, él dando, amén, y por eso es que el señor viene y Abraham le pide el hijo de la promesa, ya se lo había dado que hoy le dice, dándole, ¿qué le causó a Abraham? nada más sobre bien, él hizo lo que el señor le dijo, no le dijo nada a la mujer, no le dijo nada a nadie porque le hubieran dicho, estás loco, ¿cómo vas a creer que vas a ir y vas a sacrificar a tu hijo? pero si él no hubiera hecho eso, él no hubiera visto toda la bendición que venía para su vida, está conmigo, el todo que está dispuesto a sembrar a su hijo, porque Dios sembró a su hijo para que usted tuviera todo lo que usted tiene hoy, está conmigo, maravilloso es nuestro Dios y a veces nos saca de esa situación cómoda y nos hace pensar cómo es Dios, a veces lo que él nos dice es como si fuera una locura, entonces nos dice que debemos de dar alegremente el quinto, debemos de dar todas las semanas, primera de Corintios 16, 2, cada día del señor aparta algo de lo que has ganado durante la semana y úsalo para la ofrenda, cada día de la semana, cada día de la semana, uy, ¿cómo? cada día de la semana nos dice, y nos sigue aconsejando, hermano, ¿quieren dar alegremente? pues el señor nos da tres maneras de cómo dar alegremente, la primera es, recuerda que todo viene de Dios, recuerda que todo viene de Dios, ¿quién nos ha dado lo que tenemos? Él, y si un día no tuviéramos lo que tenemos, ¿quién nos lo puede dar más bonitamente? Él, y si los niveles bajan, ¿quién nos puede suplir para volver? Él, porque es de él, entonces eso es lo primero, hermano, 2 de Corintios 9, 10, Dios da semillas al sembrador y comida a los que necesitan comer, Dios también te va a dar semillas y la va a multiplicar, o sea, el señor no viene, hermanos, a decirnos el próximo año, no, él te va a dar para comer, pero también te va a dar para sembrar, cuando uno estudia, por ejemplo, la historia del Salvador, el Salvador siempre ha sido un país que ha estado vinculado con el comercio internacional a través de un solo producto, por eso somos muy, éramos monocultivadores, el añil, el cacao, el añil, luego el café, pero cuando se va del añil al café, las mejores tierras para cultivar el café eran las tierras ejidables, donde estaban asentados los indígenas, los indígenas, los campesinos, la gente pobre, esas eran las mejores tierras para el café, pero ¿cuál es la peculiaridad del café? El café no es, no es un cultivo anual, sino que es un cultivo semi o permanente, o sea, usted siembra hoy y tiene que esperar 4 o 5 años para empezar a cultivar el café, entonces, esa gente, ¿cómo podía hacer? No tenían ellos capitales, tenían que ir al banco y el banco no les daba, les daba a la gente que habían sido añileros, entonces, a ellos les dieron el dinero y ellos compraron las tierras y los desplazadores, la oportunidad, ¿por qué no la pudieron? Porque, hermano, no tenían para comer, pero aquí el Señor nos garantiza y nos dice, yo te voy a dar semillas, pero también te voy a dar para comer y cuando sembrés, te voy a multiplicar y te voy a preparar la cementera para que el siguiente pedido tenga suficiente, nunca te va a faltar, pero tenés que sembrar, tenés que confiar, tenés que creer, tenés que tener fe en mí, eso es lo que el Señor nos dice, amén. Entonces, recuerda que todo viene de Dios, segundo, recuerda que Dios es el que da la garantía de fiel cumplimiento, Dios es el que garantiza, no es el hombre, no es el pastor que te está hablando, no es nada, es Dios el que te garantiza, por eso es que a Él es el que debemos pedir, por eso es que, hermano, la palabra debe ser en nosotros, viva, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice 2 Corintios 9 a 11? Va a ser enriquecido para que pueda dar todavía más generosamente. O sea, hoy ha sembrado, que bueno, me gustó que sembrar, pero déjame decirte que te voy a dar, la próxima vez que te ve, no te voy a dar la misma cantidad, te voy a dar una cantidad mayor para que pueda sembrar más. Y entonces, ¿vas a querer parar de dar? Ese es el problema. El problema es que, como hemos empezado, nos cuesta. Una vez vino aquí a la iglesia del Camino Central, un hombre, hermano, que era Mahometan, era Mahometan, cuando vino ya era cristiano, pero él era hermano de Alganistán, era musulmán, de los seguidores de Mahoma, pero hermano de Karachi, y él vino de Karachi, la capital de Alganistán, a Texas, y están de Texas, no era un trabajador cualquiera, un trabajador, y él trabajando en una empresa, y el señor, él conoció al señor, él entregó su vida al señor, y el señor le dio una palabra a él y le dijo, te voy a hacer billonario, billonario, no millonario, billonario, y él creyó esa palabra. Y entonces él empezó a sembrar, creyendo que eso se iba a dar la realidad. Él andaba por todo el mundo, y el que le andaba traduciendo, entonces, él, que le andaba traduciendo aquí en El Salvador, al conocerlo a él, y saber que el señor le había dicho, que iba a ser billonario, y que eso es una realidad, él viene y le dice, señor, yo no quiero ser billonario, aunque sea millonario, o sea, tener, tener millones de dólares en él, está conmigo, no lo creen mucho, y ese es el problema.